¡Hijo! ¡No, despertando, no disparen! ¡Nantito es nuestro hijo! ¡Está querido, hijo! ¡Está querido, Nantito! ¡Nantito! No tengo nada, mamá. De la bala me pasó con el rosado. Miren, ¿a dónde fue Ará? ¡Qué bueno que tuvo mala puntería, señor! Si no, buena la hubiera hecho, ¿eh? ¿Hijo? ¿Dijo mamá? Nuestro hijo. ¿Pero qué es esto, María? ¿Verdad? La verdad que traté de decirte, pero tú me impediste hacerlo. La verdad que te confesé hace muchos años, pero tú te negaste a creer. Nantito, Nantito es nuestro hijo. El hijo que, cuando perdí la razón, regalé. Nuestro, nuestro hijo. ¿Cómo podría corresponder a lo que haces otra vez por mí? Olvidando el pasado. Empezando, empezando una nueva vida. ¿Los dos? Los dos, mi amor. Los dos, junto a nuestros hijos. Pero quizá más adelante, al recordar lo que... ¡Shh! No. No lo recordaré. Porque desde este momento... no se la volverá a tocar en este punto... en nuestra casa. María. Mi amor. Mi hijito, ven. Ven, mi hijito. No tengas miedo, mi amor. Ya está todo aclarado entre él y yo. Él sabe que es tu padre. Como tú sabes que eres su hijo, mi amor. Acércate, Nantito. Hijo. Mi hijito. Papá. 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 Gracias.